Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Comenzamos con el nuevo ajuste ministerial que se desarrolló este miércoles. María José Saldívar renunció al Ministerio del Trabajo y en su reemplazo asumió el ahora exdiputado de la UDI, Patricio Melero. Claro, este nombramiento tuvo problemas y cuestionamientos en la oposición. Se aseguró que va a ser complejo, por ejemplo, llegar a un acuerdo en lo que es más relevante, la reforma de pensiones. Y en la Nación Nacional, que pretendía también a un militante de su fila hacer esta cartera. La ministra presentará su renuncia al cargo, entonces a mí me parece complejo seguir manteniendo este debate. En este momento yo estoy sentada acá y soy la ministra del Trabajo y por lo tanto a mí me corresponde seguir adelante con esta conversación. Lo cierto es que retomó el debate por la reforma de pensiones y es cierto también que se paró de su asiento en varias oportunidades cuando los medios aseguraban que en esta jornada abandonaría la cartera de trabajo. Una salida inminente y una sesión que concluyó de esta manera. Agradecerle, ministra. Agradecerle a la ministra Saldívar. Agradecerle a la ministra de éxito. Agradecerle a la ministra. Un millón de gracias por todo. Así, con buenos deseos, terminó la última actividad pública de la ahora exministra del Trabajo. Acéptase, a contar de esta fecha, la renuncia presentada por doña María José Saldívar Larraín. Así se concretó, por motivos personales, una salida que hace meses se venía gestando. Seguiré trabajando en la concreción de esta modificación al sistema que es tan necesaria para poder mejorar las pensiones. A cargo del ministerio quedó el ahora exdiputado de la UDI, Patricio Melero. Sí, juro, señor presidente. Bienvenido. Quedan muchas cosas pendientes que tendrán que ser asumidas por el nuevo ministro del Trabajo y Seguridad Social. Por ejemplo, la segunda etapa de la reforma previsional. Desde los años 90, Patricio Melero, militante de la UDI, ha estado en el Congreso. En el último tiempo, el expresidente gremialista ha sido miembro de la Comisión de Trabajo. Será mi tarea también cuidar y promover el empleo. Especialmente en los tiempos y en los días de pandemia. Un nombramiento que provocó críticas. Primero, por el eventual conflicto de interés, ya que su hermano se desempeñaba como presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Sin embargo, poco antes de su nombramiento, Manuel Melero renunció a su cargo. Y segundo, porque su designación indignó a Renovación Nacional, partido que apostó por el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro. El rehene se siente en desventaja con la UDI y ya solicitó audiencia con el presidente Piñera para manifestar su molestia. A Renovación Nacional le duele no haber puesto un hombre en su fila. Pero sin embargo, entendemos que esta es una facultad del presidente. El partido más grande de Chile Vamos es quien hoy día tiene la menor representación en cargos de ministro. Lo que he recibido son felicitaciones de muchos colegas y dirigentes de Renovación Nacional. Si alguien tiene diferencias, tenemos que estar dispuestos a solucionarlas. Uno de los principales desafíos de Melero es la reforma de pensiones. La salida de Saldívar, sumada a la renuncia de Briones a Hacienda, provocó airadas críticas en la oposición. En materia de pensiones ha cambiado a cada rato al principal interlocutor. Así es imposible generar las condiciones. Y más aún, ahora lo que hace es poner al frente a un defensor de la industria. Se aleja la posibilidad de llegar a un sistema mixto de previsión social. Con esta decisión parece que el segundo piso y el presidente Piñera han decidido abandonar su principal promesa de campaña. Metódico ha sido un gran legislador y no me cabe la menor duda que va a buscar los consensos necesarios para avanzar. Intensa discusión que deberá seguir en el Congreso y no solo la de la reforma de pensiones. Melero tendrá el gran desafío de abordar el tercer retiro del 10% y cuadrar a los parlamentarios del sector, algo que no se logró hacer con los anteriores dos retiros. Melero será reemplazado por Cristian Lavé, hijo del exalcalde de Providencia, condenado por torturas cometidas durante la dictadura. Y el Instituto de Salud Pública autorizó esta tarde el uso de emergencia de la vacuna del laboratorio chino-canadiense CanSino. El antídoto, que alcanza una efectividad de 65,7%, además se administra en una sola dosis. Chile tiene un acuerdo comercial para recibir 1,8 millones de estas vacunas. Es la cuarta vacuna que se aprueba en Chile para combatir el coronavirus, la segunda de origen chino. La del laboratorio CanSino tiene desde este miércoles la autorización del ISP para su uso de emergencia, luego de que expertos le diera luz verde. La información entregada nos permite aprobar esta vacuna. Estoy en condiciones de aprobarla. Rechazo la aprobación de esta vacuna. Fueron 10 votos contra 2 los que finalmente sellaron la futura llegada a Chile de la vacuna llamada Convidencia. Como característica principal, se aplica por ahora en una sola dosis. Proviene desde China y México y sus ensayos clínicos se han realizado en nuestro país, Argentina, México, Pakistán y Rusia. Y presenta una efectividad del 65,7%, más alta que CoronaVac. Que es una efectividad del 65% para prevenir la aparición de COVID y de 90% para COVID severo. Lo que se autoriza es la entrada al país de 4 millones de dosis a través del laboratorio Zaval y su aplicación en adultos entre 18 y 60 años. Además, la vacuna de CanSino se está estudiando en nuestro país. La estamos estudiando en el sur de Chile a través de una colaboración que lidera la Universidad de la Frontera y en la que participa la Universidad Austral, la Universidad San Sebastián en los Lagos y algunos centros también de la región metropolitana. Uno de los temas pendientes es la duración de la respuesta inmune. No solo cuánto me protege, sino que por cuánto tiempo. Los datos que se tienen efectivamente dicen que con el tiempo esta vacuna va perdiendo la respuesta inmune celular. Podría ocurrir que los estudios posteriores de esta vacuna digan que se necesite una segunda dosis de refuerzo. Esta nueva posibilidad de antídoto contra el COVID se suma a las vacunas Sinovac y Pfizer que ya están siendo utilizadas en la población chilena. Y a la de Oxford, AstraZeneca, que ya tiene autorización para usarse en Chile, pero cuyas dosis aún no llegan. La vacuna de origen británico ha estado el último mes bajo la lupa de los organismos reguladores internacionales por su posible relación con trombos. La Agencia Reguladora de Europa no aconseja frenar su uso en los 27 países que cuentan con ella en ese continente, pero sí incluyó los coágulos como un efecto secundario raro. En general sí podría haber alguna relación entre la vacuna de AstraZeneca y estos efectos adversos, pero su frecuencia es muy, muy, muy baja. O sea, en el fondo son muy pocos casos para el número de personas que ya han sido vacunadas. Por ende, el beneficio sería mayor que el riesgo según los expertos. En Reino Unido se reportan 30 casos de un total de 18,1 millones de dosis administradas hasta el 24 de marzo. Aunque lo que más alarma son las siete muertes que se han asociado a las trombos. Gran Bretaña, de hecho, informó que ofrecerá alternativas de esta vacuna para adultos menores de 30 años. Si aparecieran evidencias que el ISP estima que son peligrosas, puede determinar de que se suspenda. Pero eso creo yo que no va a suceder en este caso. El proceso de vacunación en nuestro país con ahora cuatro vacunas autorizadas sigue avanzando, aunque no tan rápido como se esperaba. El número de vacunados diarios con primera dosis alcanzó los 87.359 durante este martes. Y es un índice que ha ido disminuyendo con los días. Eso podría truncar la meta de contar a fines de junio con la mayor parte de la población objetiva vacunada. Y una mujer de Quintero hizo un dramático llamado para conseguir una cama UCI para su padre de 76 años con COVID, asegurando que le negaron el traslado a raíz de su edad. Las autoridades de salud niegan falta de atención y recalcan que las decisiones se toman bajo estrictos criterios clínicos. En mayo, Aldo cumplirá 77 años de edad. Su familia ya pensaba en los preparativos para festejar, sin embargo ahora solo se concentran en su recuperación. Lleva casi dos semanas infectado con COVID-19. Su hija realizó un desesperado llamado, clamaba por una cama para su padre, veía su condición, era grave, pero aseguran el hospital de Quintero. Le dijeron que por su edad y enfermedades de base, él no sería candidato para un cupo en la UCI. Por sus antecedentes de enfermedades de base y por su edad, era poco probable, fue lo que me plantearon, que tuviera derecho a una cama UCI. Se sintió discriminada, impotente, pero tras su insistencia el hombre fue trasladado al hospital Gustavo Frique de Viña del Mar, donde fue conectado a ventilación mecánica y se encuentra en buen estado de salud. Desde el servicio aseguran, jamás se le negó la atención médica y desmienten tajantemente discriminación. Ha recibido todos los tratamientos que nosotros podemos brindarle según su cuadro clínico y según su requerimiento. El paciente ha recibido una atención integral. Aclarar que en el proceso de gestión de camas, en ningún momento se discrimina de acuerdo a la ubicación geográfica a un paciente o al grupo etario al que éste pertenezca. Conocido el caso, en la comuna inmediatamente se instaló el debate. Usuarios del hospital de baja complejidad se sienten desprotegidos ante la amenaza del COVID. Nosotros no contamos con una cama crítica acá. No tenemos una cama crítica. No hay nada aquí, no hay nada. Nos mandan al tiro para allá para el frío o no sé, para otra parte. Yo sé que ya dándome el COVID, ni Dios quiera, porque es lo que más me he cuidado, de aquí al hospital, de aquí a que me manden a Viña, que me hagan algo allá, ya a lo mejor estaría muerta. A nivel nacional hay más de 3.000 pacientes internados en UCI y 180 camas críticas disponibles. Autoridades aseguran que las internaciones y traslados son evaluados bajo estrictos criterios clínicos. Hay pacientes de distintas edades, pero por supuesto mayoritariamente mayores, que no tienen capacidad funcional, no tienen la energía para sobrevivir a un proceso de UCI. Lo que estamos haciendo, como hemos hecho siempre, es dar dignidad de atención. Vale decir, dar la oportunidad de acceso a una cama de UCI con toda la agresividad que eso implica a quienes tienen la posibilidad de salir adelante. Es el sentido llamado de una mujer ante el complejo estado de salud de su padre. Un duro desafío para los funcionarios de salud que luchan a diario para brindar a cada paciente COVID el mejor tratamiento. Por ahora, Aldo seguirá internado en el hospital Gustavo Frique, esperando tener una positiva evolución para volver junto a su familia. El S. Nicolás Romero es un joven militar de 27 años. Fue golpeado brutalmente según su familia tras pedir a vecinos que bajaran la música en una fiesta clandestina en Los Ángeles. ¿Qué pasó? Lo vemos en la nota de Consuelo Sotomayor. Su diagnóstico es reservado. Nicolás permanece grave internado en el Hospital Militar de Santiago tras recibir una brutal golpiza la madrugada del domingo 28 de marzo. El joven de 27 años fue encontrado con múltiples lesiones afuera de su casa en Los Ángeles. Una agresión que hasta ese minuto su mamá desconocía cuando fue advertida por carabineros. Me dijo, a su hijo lo encontraron botado aquí en el frontis de la casa del vecino y está en estado grave. Yo no, yo le dije, no, no puede ser. Le dije, yo se habría equivocado porque mi hijo está durmiendo. Fue verlo a su pieza y no estaba. Recién ahí entendió lo que había pasado. Me dijeron que hubo una agresión, que se produjo una riña durante la noche, entonces yo de verdad no sabía de qué me estaban hablando. Todo comenzó horas antes tras una discusión con los vecinos, los mismos que organizaron una fiesta clandestina en pleno horario de toque de queda y en una comuna en cuarentena. Y él fue, fue a pedir que bajaran el volumen de la música. El problema es que fue solo. Como antecedente que durante la noche carabineros habría cursado una boleta de citación, producto de ruido molesto, de la casa continua a la de él. Este joven se identificó como el arrendatario de la casa donde se celebraba el evento. Su versión es muy distinta. Era un cumpleaños, por ende era un evento privado, digamos así como quieran llamarle. Llegó una persona en la noche, cierto, de madrugada, con cuchillos, a matar a toda la gente, a ofrecerle la muerte a cualquiera que se le cruzara por el camino, porque así fue, vino a patear el portón de la casa. En realidad vino, quería ingresar, no sé, la verdad las cosas, no sé por qué vino él para acá. Ruidos molestos y fiestas hasta altas horas de la madrugada, que según los vecinos del sector cantarana de Los Ángeles, se repiten cada fin de semana en esta casa, pese a las restricciones. Estamos todos malhumorados por el problema del ruido en la noche hasta las 4 de la mañana y hay varios vecinos que ya se están quejando con carabineros. Nicolás Romero es soldado del destacamento de montaña número 17 de Los Ángeles. Se encontraba en su día libre la madrugada que sufrió la agresión. Fue trasladado al hospital de la comuna, pero la gravedad de sus heridas obligó a derivarlo a la región metropolitana. Se tomó la decisión de materializar una evacuación aeromédica a Santiago, al hospital militar. Mi hijo fue operado ayer, se le hicieron dos operaciones en una, el diagnóstico reservado, pero él salió bien, no hubo... no tuvo ningún problema mayor con sus signos vitales. Desde el inicio de la pandemia, el soldado de tropa profesional Nicolás Romero ha desarrollado funciones de apoyo a la comunidad, pero fue en su día libre que terminó con múltiples fracturas en su cuerpo y en el cráneo. Según la versión de su familia, todo por pedir que bajaran el volumen de la música de una fiesta clandestina. Si fue así o no, por ahora es materia de investigación. A cinco días del anuncio de las nuevas restricciones para el comercio, finalmente el gobierno definió cuáles son los bienes esenciales que se pueden vender en cuarentena, un tema que estaba en la polémica. Veamos, primero están los relativos a la subsistencia de las personas. Por ejemplo, alimentos, bebestibles, productos de limpieza, higiene, maternidad y también artículos para las mascotas, entre otros. También se considera esencial lo relacionado con el teletrabajo o la educación. Esto va desde la tecnología hasta los artículos de oficina, pasando por ejemplo por los libros. El funcionamiento, conservación y seguridad de los inmuebles es otro de los bienes permitidos para la venta. Acá tenemos algunos ejemplos, artículos para dormitorio, baños, artículos para la cocina, línea blanca, electrodomésticos, los muebles, también los artículos de ferretería. Y también otros artículos como pilas, neumáticos, todo lo que se requiere de repuestos para los automóviles. ¿Cómo reaccionó la gente y sobre todo el comercio ante esta nueva definición? Lo vemos en la nota de José Ignacio Atenas. Nadie no entiende nada. Hubo mucha confusión. Hay cosas que son esenciales y cosas que no. Para las personas sea esencial, quizás ir a comprar alcohol, pero no ir a comprar cosas de artículos personales. Harta confusión porque de hecho yo estoy confundida. Con todo lo que han dicho en la televisión uno ya no sabe qué es lo que es uno y qué es lo que es otro. Una de las polémicas de la semana, que se considera como un bien esencial, esa era la pregunta que muchos se hacían, incluso los representantes del comercio. Es imposible determinar qué es esencial o no para las personas de acuerdo a sus necesidades. Cada cual tiene sus propias necesidades, sus propias situaciones que resolver desde el punto de vista del consumo. Así lo exponía el ahora ex presidente de la Cámara de Comercio este lunes. Sin embargo, a seis días de los anuncios de mayores restricciones, el gobierno presentó un instructivo en donde, a modo de ejemplo, detalla qué bienes son considerados esenciales. Ahora el giro se amplió y productos que habían sido cuestionados por no venderse se incorporaron, como por ejemplo, línea blanca, artículos de ferretería y ropa para la primera infancia o maternidad. Está bien, o sea, como las guaguas no van a poder comprarse ropitas y crecen súper rápido. Igual lo encuentro extraño porque por ser en un supermercado te pueden vender una cosa, pero no te pueden vender otra. Mira, mientras más información haya para la gente, yo encuentro que es mejor. Que de televisores... Bueno, que esperen un poco, si se puede esperar. Nueva normativa que tranquilizó a Paloma. Ella tiene un emprendimiento para mujeres en proceso de embarazo y desde el día de los anuncios nos asegura que estuvo confundida respecto a si podía o no trabajar. Estamos muy tranquilos ahora y felices de que este bien sea considerado esencial porque de verdad que en el proceso del embarazo hay tantos cambios. Poder sentirte cómoda estando embarazada a mí me parece que es algo fundamental. Dudas que también se aclararon en torno a los despachos a domicilio para aquellos emprendedores que venden bienes considerados esenciales. Es muy importante recordar que para aquellos emprendedores que trabajan desde sus casas pueden distribuir sus productos a través de las empresas de courier, de correos, que están autorizadas por permiso único colectivo y que cumplen con las medidas sanitarias. Sin embargo, las medidas no han dejado a todos conformes. Desde los gremios del comercio aseguran que esta normativa es discriminatoria y no apunta al verdadero problema. Todo este desgaste de energía que ha tenido ocupado además el gobierno, la verdad es que no contribuyen. Deberíamos estar todos pensando en cómo efectivamente reducimos la movilidad, cómo disminuimos los riesgos de contagio y cómo protegemos el empleo y la actividad. Uno puede comprender, uno puede empatizar con cada uno de ellos. Tenemos que hacer un esfuerzo, porque al final del día, si la salud de las personas empeora, las ventas de ellos mismos también van a empeorar en el futuro. De todas maneras, desde el gobierno señalan que ya se comienzan a ver los primeros resultados positivos de estas restricciones. El Ministerio de Transporte hoy día ha informado que se ha reducido un 40% la movilidad. Esto solo es comparable con lo que ocurrió en la primera cuarentena desde que comenzó la pandemia en nuestro país. Y asimismo, en el transporte público, la reducción es de un 60% en comparación con noviembre del año pasado. Una normativa que sigue generando controversia, medidas para frenar los contagios, que serán evaluadas cuando se cumplan los 15 días, con un comercio que nuevamente se pone a prueba. La autoridad tuvo que decretar el cierre de un supermercado Santa Isabel, ubicado en la comuna de La Cisterna, por incumplir el protocolo sanitario ante un brote de coronavirus. Según la Seremia de Salud, la administración de este local no tomó las medidas necesarias para evitar la propagación de los contagios. En una semana y media tuvieron seis casos COVID positivos, lo que claramente es un brote. No es solamente un caso, son más de dos, por lo tanto aquí hay un brote de COVID en este supermercado. Brote de COVID-19 en el supermercado Santa Isabel, ubicado en el paradero 18 de Gran Avenida, en la comuna de La Cisterna. Denuncia anónima de los trabajadores que fue confirmada en terreno por la autoridad sanitaria. Durante la fiscalización, se constató que la empresa no cumplió con el protocolo establecido ante la detección de un caso positivo. Leímos las fichas de las personas COVID positivas donde la empresa declaró que todas las personas COVID que trabajaban acá no tenían contacto estrecho. Lo que todos sabemos que es imposible. Y ahí también va la importancia de declarar los contactos estrechos. Porque si no lo hacemos y suceden situaciones de este tipo, ponemos en riesgo la salud de los otros trabajadores y también de los clientes. Dado eso, hemos procedido a realizar prohibición de funcionamiento de este supermercado. Según la Ceremi de Salud, el protocolo del supermercado para evitar la propagación de los contagios establece el aislamiento inmediato del turno completo de trabajadores. Además de aquellos que comparten el mismo bus de acercamiento al local. Todo esto no se habría cumplido. En este caso, las personas realizaban distintas fusiones. Algunos están identificados, otros no. La empresa no lo tiene claramente identificado. Que es una de las razones también por la cual estamos haciendo esta prohibición de funcionamiento. Hay personas que trabajaban en el sector de fiamblería, en el sector de caja, en distintos sectores. Y mientras la autoridad sanitaria recomendó a los clientes estar atentos ante la aparición de posibles síntomas de la enfermedad. El sindicato de trabajadores de Santa Isabel denunció que la administración del local no habría tomado las medidas necesarias para el control de este brote de coronavirus. Es netamente una negligencia humana. Aquí esto, el día 29, tendrían que haberse buscado los contactos estrechos, haberse mandado a casa, haber traído trabajadores de otros locales, haber sanitizado el local como corresponde. Y esto no había estado sucediendo, que hoy día tenemos siete casos. Mediante un comunicado, Santa Isabel dijo que no existen trabajadores contagiados en ninguna tienda de la cadena. Y que sus colaboradores contagiados están cumpliendo cuarentena sanitaria bajo monitoreo constante de salud. Respecto de lo ocurrido en la cisterna, Santa Isabel aseguró que tomaron en consideración las observaciones de trazabilidad de la autoridad sanitaria. Autoridad que llamó a denunciar a las empresas que no cumplan con los protocolos de aislamiento y notificación de contactos estrechos, tal como establece la normativa vigente. Desde luego condenar esta situación de abuso e irresponsabilidad. Y agradecer a las personas que denunciaron en la página web de la Intendencia Metropolitana de estos hechos. Que permitió que la Seremia de Salud y la PDI pudieran ir al lugar y comprobar que efectivamente había irregularidades impresentables. Tengan ustedes presente que la Policía de Investigaciones de Chile está para la población y para la gente. Y por eso nos preocupamos de que todos ustedes, de una u otra forma, no se puedan seguir contagiando. Por eso realizamos las fiscalizaciones de manera permanente. El supermercado Santa Isabel de la Cisterna permanecerá cerrado durante el desarrollo de la investigación. En paralelo, se ordenó la apertura de un sumario sanitario con multas que podrían llegar hasta los 50 millones de pesos. Esta noche en Recoleta, una turba atacó carabineros que hacían una fiscalización por desórdenes. La más afectada fue una teniente que además de los golpes le robaron una radio fiscal. Una mujer huyó esposada y es intensamente buscada a esta hora. Pamela Araya tiene los detalles en directo. Buenas noches, Pamela. Buenas noches, Constanza. Esto ocurrió en la avenida José María Caro con Emiliano Zapata. En el trabajo de fiscalizaciones que hace carabineros en medio de la cuarentena que se está viviendo aquí en la región metropolitana, advierten de este grupo de personas que estaba protagonizando algunos desórdenes en la vía pública. Es ahí entonces cuando se produce esta agresión. Se acercan a este lugar y es en ese momento entonces cuando lo que ocurre es que hay una turba que se acerca a estos carabineros, a esta teniente y también a estos dos funcionarios de carabineros y comienzan a agredirlos con golpes de pies y de puños. Es ahí entonces donde esta teniente que incluso estaba haciendo un trabajo para reforzar lo que están realizando acá en la secta comisaría. Es quizás una de las que sufre mayores agresiones. Y esta mujer incluso que logra ser esposada arranca a uno de los blocs cercanos. Todavía se está buscando dónde se encuentra. Todavía carabineros se está tratando de hallarla, mientras que los tres funcionales de carabineros que fueron agredidos de esta manera fueron trasladados hasta el hospital de carabineros para saber cuáles son sus condiciones. Tengo entendido que prontamente va a haber declaraciones de parte de carabineros para saber cuál es la situación. Nosotros más adelante les vamos a tener detalles respecto de qué pasa con la mujer detenida y también el estado de salud de los carabineros agredidos. Pamela Araya, entonces estamos pendientes de esas declaraciones y de la información sobre el estado en que se encuentra la teniente de carabineros. Gracias Pamela, buenas noches. Buenas noches. Bueno, y el retorno del confinamiento total tiene en alerta especialistas a propósito de lo que es la salud mental infantil. Adierten el surgimiento de síntomas como la ansiedad y los trastornos del sueño. De hecho, el gobierno está evaluando establecer una franja horaria para permitir paseos de niños y niñas en compañía de sus padres. ¡Aguate! O sea, hay que llamarme. Es la única forma. ¿De qué estás llamando, Don Luca? Al vecino. Así, el pequeño Lucas llama a su vecino. Con cuarentena total no le queda otra. Aunque solo tiene siete años, recuerda con nostalgia los días en que salía a jugar con sus amigos. Vive en un departamento de Ñuñoa junto a su hermana Mila, de tres años, y sus padres. Si la cuarentena lo pasa igual, de repente me enojaba. Era porque yo era súper social. Yo era súper social. Y con la cuarentena no era nada social. Y así pasa sus días, estudiando junto a su mamá y jugando con su hermana menor. Pensaba que este año iba a ser distinto, pero nuevamente no puede salir. Casi siempre yo quiero salir, porque no me gusta estar acá en el cerro. ¿Y a qué te gustaría salir, por ejemplo? A jugar o a un mall, algo así. O a caminar, por lo menos, a subir un cerro. Sería súper bueno que existiera como la posibilidad de quizá un horario donde los niños pudieran salir a caminar, a respirar un poco. Tiempo también para moverse, su actividad física se ha visto súper disminuida. Esta mamá cree que es fundamental un espacio para que los niños boten tensiones. Durante el confinamiento total del año pasado, notó importantes cambios en el comportamiento de sus hijos. Lucas, mi hijo mayor, empezó a mostrar cambios en su carácter. Y Mila empezó como con conductas más de una edad menor. Y empezó como a estar más encima mío, más apegada conmigo. Si el 2020 fue complejo para las familias chilenas, este año la preocupación es mayor por el estado de la salud mental de los niños y niñas del país. Los especialistas alertan sobre la reaparición de síntomas como ansiedad, trastornos del sueño, comportamientos regresivos e incluso agresividad. Estos síntomas que aparecieron el año pasado y sobre todo para los niños, niñas, adolescentes que la pasaron peor el año pasado, en cuanto se activó nuevamente la cuarentena, han vuelto a aparecer esta sintomatología. Por eso ya han surgido algunas propuestas. La senadora Marcela Zabat solicitará al gobierno la creación de una franja horaria para el paseo de niños y niñas durante la cuarentena. Tal como la destinada al deporte en las mañanas, pero en las tardes. El horario de las mañanas no está siendo compatible con las temperaturas ni con los horarios escolares, imposibilitando la salida de niños y niñas y afectando directamente a su salud mental. En este sentido ya tomé contacto con autoridades de gobierno quienes empatizan con la necesidad de más de elaborar un plan. Los chicos necesitan salir, los chicos necesitan esparcimientos y distancias de poder ver a otros padres, de correr, de jugar, ¿no es cierto? Y no todas las familias tienen las mismas condiciones para entregar eso dentro de su hogar. Desde el gobierno aseguran que evaluarán la propuesta, pero recomiendan por ahora usar la franja matutina o solicitar permisos de desplazamiento general para pasear con niños, niñas y adolescentes. Estamos conscientes de las dificultades y los esfuerzos adicionales que han implicado estos difíciles tiempos que estamos viviendo como país. Es por eso que como gobierno estamos constantemente evaluando las medidas sanitarias, como por ejemplo el permiso de salida especial para los niños. Una preocupación para muchas familias del país porque además de continuar con las precauciones para evitar contagios, no se debe descuidar la salud mental de sus integrantes. Atención a los usuarios de los teléfonos iPhone. A través de una compensación, la empresa Apple pagará 37 mil pesos a más de 150 mil consumidores que reclamaron por el mal funcionamiento de sus equipos. ¿Cuáles son los modelos involucrados? Davor Yuranovich nos cuenta. La demanda ingresó a fines del 2018. Fueron más de 150 mil usuarios de iPhone quienes, disgustados con sus teléfonos, decidieron sumarse a una acción colectiva. La duración de las baterías y la lentitud de los teléfonos encabezaban los reclamos. Usaban las aplicaciones y a veces las estabas usando y se cerraban o muchas veces la velocidad de las aplicaciones también era mucho más lenta. Y obviamente también el tema de la batería, que es uno de los temas más notorios. La batería cada vez iba durando menos. El teléfono prácticamente ardía cuando lo cargaba, se ponía muy caliente. La histórica Organización de Consumidores Odecu demandó a Apple Chile, Mac Online y Raif Schneider. Todo por el mal funcionamiento de estos siete modelos que provocaban insatisfacción entre los usuarios. Vimos también que en otros lugares del mundo se estaba haciendo lo mismo. Nosotros pensamos que esto había que radicarlo en los tribunales chilenos, porque tenían facultades y la jurisdicción en la medida de que la empresa tiene representantes en el país. Yo borraba imágenes, dejaba el celular con poca memoria y el celular seguía igual. Entonces empecé a creer que sí, de que actualizaciones podrían haber hecho de que el celular se ponga así, con el marketing de que las personas adquieran un nuevo celular, uno más moderno. La empresa fabricante de iPhone reconoció los problemas de sus usuarios y se sentó a negociar con abogados chilenos. Decidió entregarle 50 dólares, unos 37 mil pesos, a todos quienes se inscriban en www.conciliacionsmartphone.cl. Allí deberán declarar bajo juramento los problemas de sus equipos. Nos demoramos aproximadamente un año en sesiones semanales bastante largas, en las cuales se analizaban distintos puntos, se llegaban a acuerdos parciales, se ratificaban en Estados Unidos y volvían a Chile. Contamos con, yo te diría que con la ayuda y la cooperación de nuestra contraparte para llegar a este acuerdo que lo estimamos que es beneficiario para los consumidores chilenos y también para Apple. Desde el 21 de abril y durante tres meses se recepcionarán los reclamos. El pago se realizará la última quincena de diciembre. Se hizo justicia, se puede decir que se llegó a un acuerdo, aunque no me devuelvan la cantidad que pagué por el teléfono, algo es algo. Los representantes de Apple en Chile evitaron comentar este acuerdo que será ejecutado por la empresa internacional Deloitte. Serán ellos los que evaluarán si los reclamantes clasifican para recibir los 50 dólares de compensación. Y un insólito robo ocurrió en la comuna de La Cisterna, donde un residente le robó la camioneta a un vecino de su mismo edificio. El joven de solo 18 años permitió el ingreso a dos conocidos con quienes finalmente concretó el delito. Nadie les dijo absolutamente nada. ¿Quién iba a sospechar de alguna conducta anómala de dos amigos de un residente que avisó de su llegada? Una conversación breve con el conserje antes de entrar. Dentro del condominio se sumó el propietario, recorrieron patio, subterráneo y estacionamiento. Una visita tan fugaz como insólita. El mismo vecino con sus conocidos robaron la camioneta de otro morador del mismo edificio. Nunca había visto algo así en este condominio al menos. Yo no creo que sea propietario porque no creo que se hubiera atrevido a hacer una cosa así. Es desconcertante, sí, pero me acabo de enterar. Es insólito. Es como raro robarle a tu propio vecino, entonces eso ha sido súper, yo creo que ha sido muy complejo y que a todos nos ha tenido igual así como la certidumbre. Raro, desconcertante e insólito. La sensación es la misma como un residente permite el ingreso de terceros para en conjunto robarle a un vecino. Aún más inaudito, se conocen. Es amigo del hijo de la víctima, a quien hace un mes ya le había sacado las llaves de la camioneta. Efectivamente, preguntar a, no solamente a él, sino a varias personas más dentro del condominio, que si reconocían a estas personas, la sorpresa fue grande. Fue grande porque lo que uno menos espera es que efectivamente sea tu vecino el que te pueda estar robando las cosas. El vecino tiene solo 18 años, no cuenta con ningún tipo de antecedente. Es un caso que sorprende incluso en la PDI. La hipótesis que cobra fuerza es que el ahora imputado se haya dejado influenciar por los amigos que conoce desde el colegio. Es una persona joven, no reúne un perfil para estas características. Tampoco hay una necesidad económica detrás de lo que podemos apreciar. Así que la verdad que nos extraña mucho y creemos que es muy lamentable la situación. Más hoy en día cuando la convivencia y la empatía están necesarias dentro de todos. El joven fue formalizado por robo de vehículo motorizado, avaluado en 16 millones de pesos, el que todavía no aparece. El hijo de la víctima logró identificar a uno de los sujetos intervinientes, particularmente el que estaba al interior del condominio, como un vecino y amigo. Esta última persona, al ser entrevistada por personal de la PDI, refirió de forma libre y espontánea haber participado efectivamente en la sustracción del vehículo. Por ahora es el único detenido, quedó con arraigo nacional, arresto domiciliario nocturno y para seguir con las singularidades del caso, prohibición de acercarse a la víctima, una que es su vecino y amigo de su hijo. Quedan dos más por detener, lo claro es que no viven en el mismo condominio. A ver, ¿mejorarán las condiciones sanitarias para el 15 y 16 de mayo próximo? ¿Será necesario un plan B, como lo está pidiendo el Colegio Médico? ¿Podrán votar quienes cumplan 18 años en los próximos días? Son diversas las preguntas que han surgido a partir del aplazamiento de las elecciones, una decisión que además trajo diversas consecuencias, como nos cuenta Marian Basso. Estamos confiados que el sábado 15 y domingo 16 de mayo las condiciones sanitarias sean más favorables. Más favorables que las actuales, críticas cifras que obligaron a postergar los comicios de este fin de semana para el 15 y 16 de mayo. Confianza hay en el Ejecutivo en esta nueva fecha porque, según dicen, las medidas de confinamiento y el proceso de vacunación debieran provocar efectos, pero... Igual sería prudente tener un plan B. Respondió la presidenta del Colegio Médico, Iskia Sitches, quien en varias ocasiones ha señalado que nada asegura que el próximo 15 y 16 de mayo existan mejores condiciones. Si seguimos en el mismo trajín, en las mismas medidas, con cuarentenas muy laxas, con medidas poco restrictivas y sobre todo con la poca fiscalización, existe una alta probabilidad de que nuevamente tengamos que suspender las elecciones fijadas para mayo. La postergación de las elecciones ha provocado diversos efectos, por ejemplo, en los candidatos, principalmente los independientes, los que no tienen respaldo partidista, quienes se han endeudado para desplegarse en campaña vía créditos o recurriendo a sus familias. Yo tuve que usar mis vacaciones para desarrollar la campaña. Mi campaña ha sido financiada casi en su totalidad por recursos propios. Tendría que pedir un préstamo al banco para poder solventar este tiempo de campaña. Nos veremos obligados a sacar más recursos de nuestros bolsillos. Nos deja en clara desventaja financiera y comunicacional frente a los partidos de izquierda a derecha, que no hicieron nada por equiparar la cancha. Esa no es la única consecuencia. Según el calendario original, las elecciones de mayo debieron realizarse en octubre de 2020. Así, la pandemia cambió todo y el plazo para tener una nueva carta fundamental no es la excepción. Estamos en el fondo atrasados, seis meses aproximadamente. A esta altura estaríamos en pleno funcionamiento de la convención y con miras a terminar el trabajo de la convención en noviembre. No es el único efecto. Entre el 12 de abril y el 16 de mayo, 22.012 chilenos y chilenas cumplen 18 años, pero no podrán sufragar. No podríamos hacer un nuevo padrón en un plazo tan corto y someterlo a estos procesos de auditoría y de reclamación en tribunales y al mismo tiempo imprimirlo para que esté disponible en las mesas. Consecuencias que acompañan este cambio de fecha provocado por la pandemia. Por ahora, el 15 y 16 de mayo, los chilenos irán a las urnas a elegir a sus futuras autoridades, siempre y cuando la situación sanitaria no determine otra decisión. Establecer un impuesto mínimo global para las empresas. Esa es la propuesta que está impulsando Estados Unidos y que busca emparejar la cancha y de esta manera evitar que multinacionales paguen sus tributos en paraísos fiscales. Una idea que además busca favorecer a que países obtengan más recursos para enfrentar las consecuencias de la pandemia. Paisajes soñados, destinos anhelados por millones, aguas cristalinas, playas blancas, verdaderos paraísos. Pero no solo para turistas, también para las empresas son los llamados paraísos fiscales. Bahamas, las Islas Caimán y las Islas Brígenes Británicas son algunas de las jurisdicciones donde el impuesto corporativo ronda el 5%. Y algunas jurisdicciones incluso que dependiendo de ciertas comisiones liberan de impuestos a la empresa durante ciertos lapsos de tiempo o si se refieren a ciertos rubros. Naciones que buscan atraer principalmente a multinacionales. Son miles las compañías en todo el mundo que trasladan sus sedes a países donde pagan menos tributos. Por eso causó sorpresa el anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El gobierno norteamericano propone crear un impuesto mínimo global para las empresas. Debemos renovar el compromiso internacional, reconociendo que es importante trabajar con otros países para poner fin a la presión de la competencia por los impuestos y la erosión de la base impositiva corporativa. Una idea que ya fue apoyada por varios gobiernos europeos e incluso por el FMI, una medida que es valorada, pero para algunos difícil de implementar. Los impuestos no dependen de un organismo global, dependen de múltiples estados que establecen la carga tributaria que a ellos les parece pertinente. Lo que propone Estados Unidos es un impuesto del 15% como mínimo. Una tasa que comparada con el eventual alza al 28% del gobierno de Biden y del 27% que se paga en nuestro país sigue siendo baja, pero complicaría a quienes cobren menos que eso. Lo que hace esta medida es eliminar la competencia tributaria que representan otros países, otras jurisdicciones para esas naciones más ricas. Respecto de Chile, esto no debería tener un mayor efecto porque nosotros tenemos una tasa de impuestos superior a aquella que se pudiera estimar, cierto, que se va a establecer como mínimo para todas las empresas. Es el hombre más rico del mundo según la revista Forbes. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, amasa una fortuna de 177 mil millones de dólares, es decir, más que países como Hungría, Ecuador o Guatemala. El multimillonario está de acuerdo con la propuesta del FMI de elevar temporalmente el impuesto a los más ricos para enfrentar la pandemia, una idea que también ronda en Chile. En los pocos países que han establecido el impuesto al patrimonio se ha producido una fuga de altos patrimonios de las jurisdicciones que lo han establecido, la verdad, dramática. Por eso un impuesto global toma fuerza para evitar la fuga de activos. El debate por los impuestos y cómo estos deben ayudar a enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia es tema en Chile, pero también en el mundo. De vuelta en nuestro país, no solo en el oficialismo critican su estilo, también está incomodando en la oposición, en donde muchos han cuestionado que sea parte de las negociaciones que buscan un candidato único a la moneda. Las últimas polémicas de Pamela Giles provocaron nuevas críticas, esta vez de candidatos presidenciales de su propio sector. La diputada Giles hace gárgaras de ella ser siempre la paladín de las buenas prácticas. Nanay, diputado, candado chino, Chalper. Fue un nuevo caracar en el Congreso, todo pasó este martes, cuando el diputado DRN Diego Chalper pidió que la diputada humanista Pamela Giles se inhabilitara de la discusión por la franja electoral, porque su pareja, Pablo Maltés, es candidato a gobernador en la región metropolitana. Acá lo que ella está incurriendo es en una mala práctica porque está abusando de su posición para favorecer a su pareja en una elección. Abuelo gobernador, abuelo gobernador, insolente, la abuela no se inhabilita. Otro episodio más protagonizado por la diputada Giles, que hace pocos días trató en estos términos y en plena comisión al subsecretario de las Express, Máximo Pavés. Si el gobierno se quiere ir en la dura, por lo menos que venga a dar la cara el ministro Osa a decirle él, con su cara a todo el país, no mandar a un segundón. Nunca me había pasado, ni como asesor parlamentario, ni como asesor de jefe de la Express, ni como subsecretario, que alguien no pudiese estar en una comisión exponiendo los argumentos. Polémicas en este caso con autoridades y diputados oficialistas, pero que incomodan también en la oposición justo cuando Giles participa de las reuniones por Zoom, con el resto de los candidatos y posibles cartas presidenciales del sector. Para intentar llegar a una primaria amplia en el mes de julio. Ser candidato presidencial o candidata presidencial requiere algunos mínimos. La premisa fundamental es respetar a todos. Siempre respetar al adversario y no descalificarlo con apodos denigrantes. Críticas a las que se sumó por Twitter el también candidato presidencial Gabriel Boric, quien acumula recientes encontrones con Giles. Boric le salvó el pellejo a Piñera. Doble, nanay, Boric. No creo que valga la pena generar polémicas en torno a la relación con una u otra persona. Nos interesa hacer de este un debate de ideas. Ideas y propuestas de Giles ya no son las de Giles. No las he escuchado. Un estilo comunicacional que se desató aún más en las tramitaciones de los retiros del 10% y que incomoda a socios y adversarios con llamativas puestas en escena con desafiantes discursos de quien se ha posicionado en los primeros lugares de diversas encuestas y podría convertirse en candidata a la presidencia de la República. Se trata de un liderazgo centrado en el escándalo, es decir, busca situaciones que pueden producir escándalos, no importa lo que hablen de mí, pero que hablen de mí. Hace que sea confrontacional, que sea muy problemático para la propia oposición, dialogar con ella. Diálogos que ya comenzaron de cara a una eventual primaria de la oposición, donde se preguntan si Giles debe o no estar invitada. Un estilo que continúa quebrando esquemas, por ahora, en el Congreso. Una diputada Giles. Bueno, y tras semanas de lucha contra el COVID-19, esta jornada falleció el destacado estilista Patricio Araya, que se había contagiado durante el montaje de Orquesta de Señoritas. La misma hora de teatro donde también contrajo el virus el actor Tomás Vidiela. Franco Ferreira tiene el informe. En los años 80 ya era un referente. Cuando una mujer es muy morena, puedes usar el rosa fucsien más claro. La periodista Pamela Giles le hacía confesarse cuando ya pisábamos los 90. Eres como un sacerdote en el fondo, donde estás cerca de una mujer y la mujer te confiesa muchas cosas y que tú tienes que guardárselas. No era él el cantante, no era la estrella, pero hacía a Patu Araya brillar aún más a esas luminarias que el espectáculo ponía sobre los estudios de Televisión Nacional. Estábamos en el camarín de maquillaje en el 7 y yo le puse la tierra india. A la Cecilia Serrano le pusimos un poco y le quedó lindo la piel a ella. Más allá estaba él arreglándose Luis Miguel. Entonces me dice, ¿me puedes poner a mí? ¿Me convidáis? Y ahí pasó lo que pasó. El pato de haber sido como de las primeras estrellas estilistas, así que uno recuerda que estaba con grandes artistas, que podría haber sido distinto. Entonces no, era sencillo, simple, cariñoso, amoroso. Y el estilista de la farándula nos recibía hace menos de un año así, en su peluquería, porque enfrentaba allí las complicaciones del COVID. Estamos cerrados, imagínate, cuatro meses que no producimos lo que tenemos que producir. Tangencialmente le tocaba el virus, con el cierre forzoso del local, con la baja de clientes, con tantas cosas. Porque el distanciamiento social se produce. Yo atiendo a una señora en este sillón, ese queda libre, el otro de allá. Pero entonces nunca el virus había sido el que le tocaba a él. Hasta hace algunas semanas formaría parte del equipo en la obra Orquesta de Señoritas. Un brote allí detuvo todo. Fallecería Tomás Vidiella, uno de los protagonistas. Y ahora, a los 76 años, Patricio Araya. Pude estar con él. Ayer tuve desde las 12 del día hasta las 7 de la tarde. Conversando, diciéndole, tratando de que me tratara de escuchar. Y estar en paz ahora. Otra partida que toca a muchos por el cariño y cercanía con Pato Araya. Lo conozco desde que tengo cuatro años. Me peinó para mi matrimonio, así que es alguien que le tengo muchísimo cariño. Era muy admirado por todos. Por su parte humana, por lo generoso. Pato era una persona que siempre compartía su talento con el resto. Siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Pero un fallecimiento que además engrosa una cifra de verdad preocupante. Estamos mucho peor de lo que estuvimos en mayo, junio, julio del año pasado. Por lo que es preciso reafirmar el llamado, apunta la doctora Cortés. Usar una mascarilla correctamente y una mascarilla buena, no esas plásticas transparentes que no sirven. Lavarse las manos frecuentemente y evitar las aglomeraciones de personas, mantener la distancia. Eso sirve y sirve muy bien, pero hay que cumplirlo. Pato Araya arrastraba una cardiopatía y otras patologías que simplemente no pudieron sortear el virus. Pero queda su espíritu y queda su nombre. Uno que en la televisión y el espectáculo chileno se ganó un sitial que nadie, ni nada, podrán borrar. Le mandamos un abrazo a la familia de Patricio Araya. En el marco del Día Mundial de la Salud, el presidente Sebastián Piñera se reunió con trabajadores de diversas áreas de la salud en la primera línea de ataque en la contención del coronavirus. El mandatario hizo un llamado a la ciudadanía a aumentar las medidas de autocuidado y responsabilidad en esta nueva ola de contagios. Me ha tocado prometer a hijos que estaría acompañando a su madre o a su padre en el momento de su muerte. Y con el corazón roto he cumplido con esa promesa. He visto a mis compañeros darlo todo. He vivido en carne propia los extenuantes turnos. No basta con un proceso de vacunación masivo. Como lo dijo Natalia, tenemos que perseverar en muchas cosas. En el fortalecimiento de nuestro sistema de salud. En el aumento de camas críticas. En el fortalecimiento del programa de testeo, trazabilidad y aislamiento. Bueno, y a propósito de esto, el auge de las fiestas clandestinas se ha puesto en jaque a las autoridades, pero no solo en Chile, sino que en decenas de países que buscan la manera de concientizar el peligro de estas reuniones en plena pandemia. ¿Cómo se castigan en otros lugares del mundo? Andrea Aguilar nos cuenta. El COVID-19 es el principal invitado a las fiestas clandestinas. Es el mensaje de una de las publicidades más exitosas que se han hecho en Canadá en los últimos meses. Pero más allá de la ficción de este comercial, la realidad hoy son las detenciones en Canadá y en otros países del continente, en donde las autoridades buscan poner freno a estos lugares de contagio masivo. Por lo general, las convocatorias a estas fiestas se hacen a través de Internet, en donde se cobra una tarifa por ingresar y los jóvenes van, a pesar del terrible momento que pasa Brasil y de que la gente se está muriendo. Para los que asisten a las fiestas en ciudades como Sao Paulo, Bogotá, Madrid o Londres, los casi tres millones de muertos que ha dejado la pandemia a nivel mundial, parecen ser solo una estadística, tal como las multas que se ponen en los países por acudir a estas citas. En España, hasta 127 millones de pesos. En Reino Unido, más de 782 mil pesos. Y en Colombia, 176 mil pesos. En otros países, las multas no son suficientes y las fiestas clandestinas se pagan hasta con un año de cárcel, como es el caso de Francia, en donde esa semana estalló un escándalo por la supuesta asistencia de ministros a cenas y fiestas clandestinas de lujo, aunque no se ha logrado comprobar la veracidad de estas denuncias. Varios medios se ponen a investigar y dicen, ah, es esta persona que se llama Pierre-Jean Chalonzon, que es el dueño de esa mansión donde se llevan a cabo estas fiestas, y finalmente él se retracta de lo que dijo a través de un comunicado de su abogado. Sin embargo, pues entre tanto, la respuesta claramente del gobierno, pues digamos que por una parte, el ministro del Interior, Gérald Darmaná, pidió que se abriera una investigación administrativa. En países como Uruguay, la cárcel parece no ser la sanción más efectiva. Así lo demostró una fiscal de la zona de Playa Pascual, que condenó a seis meses de trabajo comunitario en un hospital al organizador de una fiesta clandestina. Por el cansancio también que toda esta pandemia está generando en el sistema de salud, y un poco también era buscar empatía con las personas que comprendieran las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Y bueno, buscamos un poco aplicar dentro del contexto que no da la ley, que son los trabajos comunitarios, algo que estuviera vinculado al hecho de que la infracción que se había cometido. Con multas, cárcel o servicio comunitario, las autoridades sanitarias a nivel global buscan que el COVID-19 deje de ser el invitado de honor a las fiestas clandestinas, en un nuevo pic de la pandemia que ya ha contagiado a más de 132 millones de personas. Este miércoles, Amnistía Internacional presentó su informe anual que documenta la situación de los derechos humanos en las Américas. La ONG destaca que las protestas han continuado en el país durante la pandemia, y aunque han sido a menor escala, el actuar de la policía revela una intención de castigar a quienes se manifiestan. Tras ello, añaden, han seguido recibiendo información sobre situaciones graves de violencia policial entre enero y marzo de 2021. En otro de sus puntos, el organismo sostiene que la crisis sanitaria puso en evidencia las desigualdades y vulnerabilidad en que viven la mayoría de las personas y concluye que la situación de los derechos humanos no evolucionó en nuestro país en el último tiempo. Desde el gobierno aseguraron que van a revisar con atención el documento, recordando que todos los informes que se han recibido relacionados con esta materia han tenido un importante seguimiento desde la Subsecretaría de Derechos Humanos. Vivimos inmersos en un sistema que se basa en políticas deliberadas y crueles, que resultan destructivas para las personas más marginadas, que va profundizando las desigualdades existentes y que además criminaliza a quienes protestan contra el mismo sistema. Por otra parte, la pandemia demostró hasta qué punto este reclamo por mayor igualdad y dignidad era justificado. Cuidarse y quedarse en casa se volvió otro privilegio más. Y atención con esto porque si usted tiene hijos o hijas menores o adolescentes, bueno, de seguro ha escuchado hablar de Roblox, una plataforma social con múltiples juegos en línea que ha sido furor en esta pandemia. Pero este inocente juego esconde una empresa muy poderosa que acaba de salir a la bolsa de Nueva York con una valoración astronómica, escuche, de 45 mil millones de dólares y que tiene en jaque a los padres. Usted se preguntará por qué. Lo vemos en la siguiente nota. Soy Lina, estamos otra vez en Roblox y les traigo un nuevo video de Brookhaven con Dani. Hola, 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 hola. ¿Cómo es, Rosa? No combina tanto. Seguramente alguna vez se ha topado con este tipo de videos en redes sociales. En TikTok, en Twitter, en YouTube son furor. Y los niños cada día lo superan. Buenada. Oye, que me has eliminado un trozo de escalera. Nada más entrar a la aplicación de Roblox, puedo ver que me saltan unos cuantos juegos y también aquí arriba podemos ver mi perfil de Roblox. Los más chicos alucinan con este juego gratuito llamado Roblox. Fue creado el 2006, pero su consolidación fue en plena pandemia cuando todo el planeta estaba confinado. Hoy tiene más de 164 millones de usuarios activos en todo el mundo. Es como una edad que te puede juntar con personas. Es como la vida real, pero eres un personaje. Como pueden ver, ahí tenemos a mi perfil, mi avatar, y dice que ya somos más de 625 mil seguidores. Este juego que utiliza su propio lenguaje se baja gratis, pero a medida que los niños van conociendo este mundo, se van entusiasmando y le empiezan a pedir a sus papás que les compren Roblox, una moneda virtual que les permite ir vistiendo y dando poderes a sus personajes o avatar. Ignacio, de 6 años, es un fanático. Empecé viendo unos videos y me compré este cactus por 50 Roblox. Después empecé a comprarme mis alas. Después empecé a comprarme la katana. Y después, espérate, me falta esto porque al final me lo coloqué. Felipe, el papá de Ignacio, se resistía, pero hoy ya está dentro de este mundo. No le queríamos comprar, no queríamos caer en eso de darle Roblox para que jugara. Y cuando le dimos sus primeros Roblox, que fueron 40, porque es lo mínimo que puedes comprar, bueno, quedó el niño más feliz del mundo. Hay una estatua que cuesta 5 billones. ¿5 billones? Y se pueden gastar todo en eso, en las cosas limitadas. Los Roblox se compran con tarjeta de crédito. Hoy, esta familia destina 70 mil pesos mensuales a este ítem, porque además tienen un canal de YouTube. ¿Con, cómo se llama? Con estos estrellas. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 250. Yo tengo como 64 donadas más. No me alcanza. No me alcanza. Necesitamos comprar Roblox para poder ir creciendo en el juego, básicamente. Y poder cambiar nuestro personaje, el poder comprarle ropa. Hay muchos juegos que necesitan Roblox, que son juegos exclusivos. Entonces, así fuimos nosotros comprando cada vez en mayor cantidad también. Y me puse esta cara que vale 100 Roblox. Cindy tiene tres hijos de entre 8 y 11 años. Lo mínimo que gasta cada mes son 30 mil pesos en este juego. 30 mil pesos que se le van en un segundo. Puede haberse más porque, como te digo, a veces viajamos. Y la manera entre tenerlo en un viaje 6, 7 horas es que ellos vayan comprando cosas y jugando. Dice que el mejor regalo para la mayoría de los niños de esa edad es poder cargar su juego. Cuando me meto a Roblox tiene muchos juegos para entretenerse. Lo último que me compré fue ropa en el avatar. Para navidad también pidieron. De hecho, en dinero juntaron que mi mamá les diera, no sé, pues 3 mil, 4 mil. Y juntaron todo y hicieron un post y se lo dividieron entre mis sobrinos y ellos. Y se compraron. Tú vas formando a tu personaje. Le puedes cambiar el color de pelo, de ojos, el nombre, agregándole espada, para volar, para desaparecer. Bebé, porque tú adoptas niños, puedes comprar coches. Y ese personaje lo puedes ocupar de juego en videojuego en videojuego. Entonces se hace muy atractivo porque puede llevar tu identidad entre múltiples videojuegos o los objetos que ha ido coleccionando. Son las compras de estos pequeños los que le han dado éxito a este juego que tiene más de 8 millones de programadores creando contenido. Un fenómeno infantil que ha transformado a las acciones de esta compañía en una de las más cotizadas en la Bolsa de Valores de Nueva York. Puede gastar muchísimo más dinero que en un juego tradicional. Por eso está tan revolucionario y la gente está tan vuelta loco con este Roblox. Los niños pidiéndole a sus papás que les compren monedita porque pueden comprar más videojuegos o más ítems para jugar en todos estos videojuegos. Un juego que ha permitido a los niños conectarse con sus amigos y compañeros de curso en la cuarentena. Quizá la única entretención hoy en día para muchos. Expertos eso sí, recomiendan a los padres poner límites. Yo creo que es un espacio socializador, un espacio lúdico en que obviamente se disminuye el aburrimiento. Pero el abuso, pasar demasiadas horas en videojuego puede llevar justamente a instancias patológicas e instancias que ameritan consulta. También hay que estar alerta con la privacidad de los juegos porque nunca faltan los desconocidos que intentan aprovecharse de estos pequeños. Noticias que nos sorprendió esta semana. Geólogos de la Universidad de Chile hicieron un descubrimiento bien importante. Un volcán activo del cual no teníamos noticias. Marcelo Lagos con nosotros. Primero Marcelo, buenas noches. Y preguntarte, ¿cómo ocurre esto que no se sepa de la existencia de un volcán activo en nuestro país? Buenas noches, Iván. Bueno, los principales volcanes activos en Chile están identificados y la gran mayoría, bueno, por lo menos la mitad de los más peligrosos, están siendo monitoreados. Si el tema es que este volcán se localiza en una zona que generalmente está cubierta de hielo, de nieve, de difícil accesibilidad y por lo tanto surgen cosas como esta. Veamos dónde está, para entender un poco. Perfecto. Bueno, en la práctica todo esto se conecta con un sistema de fallas que se llama el sistema de fallas Likini-Ovki, que parte de la comunidad de Panguipú y de las cercanías de Likini y se proyecta por casi 1200 kilómetros hacia el sur, hasta la península de Taitao, el Golfo de Penas, justamente allí donde estás, Iván, en el Istmo de Ofki, pero sigue un poquito más al sur. O sea, esa es la falla, conecta los dos puntos. Claro, y gran parte de los volcanes están alineados en esta zona en función de esta falla Likini-Ovki y el volcán más cercano conocido por todos hasta ahora del nuevo volcán, Mate Grande, ciertamente es el famoso Hudson. Ya, más o menos una distancia... Deben ser más o menos unos 34, 36 kilómetros al noroeste del Hudson, pero lo particular es de que el Hudson es un volcán que está hacia el oriente y todos los otros volcanes están alineados hacia el occidente. Bueno, tú decías el volcán Hudson y evidentemente sí tenemos recuerdos y tenemos imágenes y registros de él. Hay unas imágenes que corresponden al año 91, ¿no? Cuando hizo erupción. Bueno, eso es muy interesante porque tiene en cuenta que este volcán tiene un pasado de erupciones muy, muy grandes, el 71, el 91, la última fue más o menos el 2011, mucho menor, pero lo particular es que en 1971 tampoco se sabía que el Hudson era un volcán. En la práctica fue la gran erupción que tuvo el 71 la que reveló que teníamos un volcán y en la práctica hoy día es el Mate Grande, en esa época fue el Hudson, ciertamente. Cosas parecidas pasaron con el Chaitén en el 2008 o incluso por la sismicidad 6.2 que tuvimos en abril del 2007 con tsunami local también. Bueno, Marcelo... Hay sorpresas en esta falla. Sí, y tú nos has explicado y es interesante ir conectando los puntos porque efectivamente ninguno de estos fenómenos se ha aislado y están todos interconectados. Hace algunos años, 14 años atrás, un sismo relevante también en la misma zona, ¿no? Que tenemos precisamente... Totalmente y fuimos sorprendidos porque la práctica empezó a temblar, a temblar en enero del 2007, en febrero del 2007, en marzo del 2007. Los geoscientíficos trataban de entender qué podía estar pasando, venía un nuevo volcán y final de cuentas, el 21 de abril del 2007, un sismo 6.1, 6.2, ciertamente, detona movimientos en masa que perturban la columna de agua del fjord de Aysén y dan origen a un tsunami que cobran cerca de 10 víctimas, si no me equivoco, y ciertamente sorprendió a muchos. Era un tsunami por deslizamiento, en Chile estamos acostumbrados a entender al tsunami asociado al volcán, perdón, al terremoto de la zona costera. Y después la ola. Pero por deslizamiento, si bien existen, son poco recurrentes y por lo tanto no estaba en la retina de todos. Hoy día, evidentemente, se entiende muy bien de que son fallas asociadas al sistema de fallas de Kiña y Ofki, los que detonaron ciertamente este sismo que dio como consecuencia a ese tsunami. Bueno, no estaba en la retina de nosotros este volcán, el mate grande, y queremos conocer más antecedentes, por supuesto, de este hallazgo realizado por geólogos de la Universidad de Chile. Belén Arellano tiene el informe y seguimos de inmediato con Marcelo Lagos. El objetivo del viaje de este grupo de geólogos de la Universidad de Chile era monitorear la falla Likiñe-Ofki, ubicada en la región de Aysén y que cubre cerca de 1.200 kilómetros de montañas. Una tarea compleja por lo abrupto del territorio, lo que obligó a los científicos a pasar del mar al aire para tener un mejor panorama, lo que resultó en un increíble descubrimiento. Y llegamos a un punto donde tenemos un problema para mapear la falla, llegamos a este punto y vimos que hay cosas muy distintas en esta área, hay rocas volcánicas, hay rocas con más magnesio y ferro, con colores distintos de la batonita patagónica. Esas rocas fueron la pista para dar con este volcán a 80 kilómetros de la ciudad de Coyhaique, bautizado como Mate Grande, en honor a la cultura del mate que predomina en esta región. Este volcán es en un lugar muy isolado, no hay muchas personas que viven cerca, pero el peligro por la ceniza es un tema. En Chile existen más de 90 volcanes activos identificados, de los cuales se monitorean 45, un trabajo a cargo del Servicio Nacional de Geología y Minería. Y en la región de Aysén hay, digamos, tres sectores muy característicos con presencia de estos pequeños volcancitos. Este volcán que se ha puesto ahora en conocimiento y que se ha divulgado, forma parte de lo que nosotros denominamos el Grupo Aysén, que es este conjunto de pequeños volcanes que están en su génesis asociados a la Likineovki. Este Grupo Aysén fue identificado en un programa de riesgos de volcanes en 2019. Entonces no se diferenció ningún macizo de otro, sino que a toda la cadena. Nos preguntamos ahora, ¿es Mate Grande un volcán activo? Se requiere claramente hacerle un seguimiento mucho mayor al que se ha planteado hasta el momento. Pero no queda claro, no queda claro si este volcán es capaz de reactivarse, es capaz de tener un impacto en Puerto Aysén o en Coyhaique. Sin duda hay peligro de erupciones por la ceniza de este volcán. Yo creo que es importante para tener más datos y para entender mejor el riesgo. Mate Grande o Grupo Aysén, un volcán que forma parte de la gran cadena de macizos que cubren nuestro territorio, sobre todo en la Patagonia de Chile. Lo ponemos en nuestro radar de inmediato, Mate Grande. Marcelo, aparte ya de conocer la existencia de este volcán, este hallazgo que hacen los geólogos de la Chile, evidentemente es importante saber cuáles son los volcanes que hoy día están siendo monitoreados, los que están en alerta amarilla y qué significa, porque muchas veces uno dice, oye, hay alerta amarilla en el volcán Villarrica, ¿qué significa eso? Bueno, el hecho de que tengamos un nuevo volcán amplía ciertamente la comprensión de estos procesos. También el tema de cómo un sistema de fallas se conecta con la actividad volcánica, con la sismicidad y los peligros que ellos evidentemente pueden detonar en sus alrededores. El tema de alertas amarillas, Cerna Geomin tiene un sistema de monitoreo de volcanes donde están clasificados en una alerta verde, amarilla, naranja y roja. En rigor, verde, normalidad y en este caso amarilla es que algo está raro, algo anómalo está pasando, pero no es tan grave, por lo tanto están siendo monitoreados con mayor atención, hay informes técnicos cada 15 días y de alguna forma te invitan a que las comunidades cercanas a estos volcanes estén informadas permanentemente por los organismos oficiales. Y por supuesto van aumentando la restricción a medida que aumenta la escala. Así es, o sea, cuando ya la cosa se pone, cuando la personalidad de cada volcán comienza a cambiar, los instrumentos se informan, los especialistas analizan y pasamos a alerta naranja. Y eso quiere decir que puede ser inminente una erupción hasta pasar a roja cuando ya sencillamente el volcán ha entrado en erupción. Marcelo Lagos, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Les hablamos ahora de Mahani Teave, la pianista originaria de Rapanui que rompe récords en la música, lanzó su disco debut, Odisea, en Rapanui y ya figura en el número uno de la lista Billboard para música clásica, convirtiéndose en la primera chilena en alcanzar lo más alto de este famoso ranking. Franco Ferreira nos cuenta más. Mahani Teave, pianista Rapanui que conquistó al mundo así. Para mí los conciertos en vivo era donde yo sentía que estaba entregando mi arte. De allí que grabar un disco no fuese algo que la motivase en lo más mínimo. Nunca sentí la necesidad de hacer. Clarísima. Pero cuando la sintió, lo hizo. Y cuando lo hizo, fue un éxito. Número uno en Billboard en la categoría Docta. Primera vez que una chilena o chileno alcanza ese sitial en algún ranking Billboard. Respecto del Billboard estoy tremendamente feliz. Dice una mujer que así empezó. Yo me llamo Mahani Teave. He estado tocando piano por tres y medio meses. Sorprendiendo a un Roberto Bravo emocionado al descubrirla en la isla. Me impresionó mucho. Ella llevaba solamente tres meses tocando. Ella estaba tocando Bach, tocando Mozart, Clementi. Inmediatamente viene y era un potencial extraordinario. Una carismática muy encantadora. Así de contenta terminaría ese concierto con nueve años Mahani. Y despegaría Santiago, Cleveland, Berlín. Hasta volver para levantar una escuela de música en la isla. El tema de la escuela fue una especie de llamado siempre. Era una necesidad en esta isla tremendamente artística. Y el hecho de que no hubiera una escuela de música siempre me pesaba profundamente en el corazón. Optó por no ser concertista de gira en gira y a su escuela, Toki, autogestionada, se volcó desde el año 2014. Me hacía un poco de conflicto interior esto, de encasillarlo, ponerlo en un CD. Pero eso cambiaría. Tras la visita a la isla de un crucero en 2018, los niños de la escuela junto a Mahani ofrecerían un concierto. La escuchó David Fulton, empresario y coleccionista de violines Stradivarius. Y él me dijo, tienes un CD que me gustaría llevar este recuerdo. Y yo le dije, no, no, no hay nada, tendré que llevar el recuerdo en su corazón. Así lo hizo. Y mire de qué forma lo atesoró allí. A los pocos meses el empresario le escribió. Le ofreció financiar un CD, grabarlo en Seattle. Y que todo lo recaudado por su difusión fuese en ayuda de la escuela. Él me llevó a Estados Unidos, a mi familia, en una sala espléndida con un instrumento increíble. Ya le tocaba grabar. Está tocando con una maestría y una excelencia que no le tiene nada que envidiar a otros pianistas que andan circulando por el mundo. Estamos organizando una gira en Estados Unidos. Buenas noticias que en tiempos oscuros de pandemia iluminan a Mahani y a su escuela en Rapa Nui. Con el orgullo de tener a su mentora en el número uno del ranking Billboard. Como nunca nadie en esta parte del mundo, con su Polinesia incluida, lo había logrado. Y cambiamos de tema para contarle que Corea del Norte vuelve a hacer noticias, pero esta vez por el mal momento económico que está pasando, reconocido por el propio líder. Anwar Farrar nos cuenta de qué se trata. Fue una ceremonia al estilo de la dinastía Kim, con un gigantesco salón que apenas entraba en el plano de las cámaras. Y con miles de miembros de las células del Partido Comunista Norcoreano, escribiendo y tomando nota de las palabras que pronunciaba Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte y heredero de una dinastía de gobernantes instaurado por su abuelo, Kim Il-sung. La crisis económica global ha golpeado con fuerza a Pyongyang, y es por eso que el líder de la nación pidió que trabaje más duro para ayudar al país, que en palabras de Kim Jong-un, atraviesa el peor momento de su historia. Los expertos creen que Kim enfrenta un momento complicado con los efectos mundiales del coronavirus, causando problemas en una economía ya devastada, pese a que él afirma que no hay casos de COVID en su país. Esta no es la primera vez que Kim Jong-un se refiere a este tema. En enero pasado ya había hablado de la crisis de la economía norcoreana, e incluso había pedido disculpas a la población. En ese contexto lo que estamos viendo es la confirmación pública de algo que ya se sabía, que la economía norcoreana está fuertemente afectada por décadas de sanciones internacionales, la mala gestión y la pandemia. Es este enorme despliegue militar el que contrasta con la dura situación económica que enfrenta Norcorea, donde se calcula que el 60% de la población vive bajo la línea de la pobreza. Un escenario de crisis al que se une el sorpresivo anuncio de que el país se marginará de los Juegos Olímpicos de Tokio. Si bien oficialmente la decisión ha sido impulsada por el riesgo que representa el coronavirus, muchos creen que tras la decisión se esconden otras razones. Lo cierto es que su ausencia echa por tierra cualquier esperanza de haber visto una imagen similar a la que vimos en 2018 durante los Juegos Olímpicos de Invierno, cuando la delegación norcoreana y subcoreana desfilaron como una sola, en una señal del acercamiento que en ese momento se esperaba entre ambos países. Ahora lo que vemos es una señal del enfriamiento que viven las relaciones entre Pyongyang y Seúl. Pese a las amenazas contra Washington y Seúl, que hace poco pronunció la hermana del líder Kim Jo Jong, la cita olímpica representaba una oportunidad para un eventual encuentro entre ambas Coreas, divididas desde 1945. Por ahora Pyongyang está más aislada que nunca y con graves problemas económicos, que su mismo líder se vio obligado a visibilizar. Ya son las 22 horas, les recordamos que a partir de este momento, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Vamos ahora con el deporte. El adiós de Johnny Herrera, el ex portero de Universidad de Chile y la selección chilena, confirmó ayer que dejaba la actividad profesional. Decenas de títulos a nivel nacional e internacional, bicampeón de América, también medallista de 2011 en los Juegos Olímpicos de City. De hecho, era el único de ese plantel que se mantenía activo. El legado de uno de los mejores porteros en la historia de Universidad de Chile. Lo que hizo el chico Herrera, para mi gusto, el mejor portero del campeonato. ¡Es un golazo! ¡Vamos, querido! ¡Vamos, querido! ¡Golazo! 39 años y 22 de ellos como arquero profesional. Tres clubes nacionales, uno internacional, selección chilena. Además, nueve títulos en el país, tres Copas Chile y una Supercopa. También una Copa Sudamericana, bronce en los Juegos Olímpicos y bicampeón de América. Todo eso está en la vitrina de Johnny Cristian Herrera Muñoz o simplemente el Samurái Azul. Aquí está la mano del Superman Vargas y se gana la tarjeta roja. Todo sube rápido, prácticamente no te alcanzan a decir nada. Ingresó Johnny Herrera en su reemplazo. Debutó con la U un primero de agosto en 1999 tras la expulsión de Sergio Vargas. Ahí inició su andar en el profesionalismo. Plagado de títulos, es el jugador laico más ganador de la historia y probablemente también el más polémico. Si el campeonato durara 15 fechas como normalmente estaríamos descendidos. No puedo callar lo que me cae mal o lo que me hace mal. En su andar deportivo, quien tomó el relevo del Superman en el arco universitario conoció a mucha gente. Aquí un directivo, un técnico y un hincha hablan del legado que deja tras su retiro. Yo lo he visto llorar por partidos que quizás había otros que no lo sentían de la misma manera. Uno de los jugadores más importantes de nuestro campeonato en todo el último tiempo. De hecho le diría que dentro de los últimos 30 años debe ser el mejor arquero sin lugar a dudas del Everton. Dios quiere nunca más poder repelir este triste año. Es que Herrera no solo supo de alegrías con la camiseta de la U, también sufrió. Su último periodo no fue como él hubiese esperado. Polémicas con técnicos, no fue titular indiscutido e incluso fue catalogado como vaca sagrada. El tema de los jugadores cabrones no nos gusta. Vaca sagrada no hay aquí, esto es una institución. Probablemente su salida del CDA no fue la que él esperaba. Su carrera la terminó lejos del club de sus amores. Pero Everton fue su segunda casa. Ahí dijo adiós. Con los ruleteros colgó los botines. En realidad habían 100.000 personas comprando entradas a las 7 de la mañana. Esto lo voy a comprar. Con el retiro de Herrera ya no quedan jugadores activos del recordado bronce en Sidney. También se va buena parte de la historia ganador azul del último tiempo. De campeón histórico y polémico, así fueron los 22 años de carrera del samurái azul. Nosotros estamos, por supuesto, preocupados. Inquietud, incertidumbre, preocupación en los fanáticos de Universidad de Chile. ¿Quiénes son, quiénes serán los nuevos dueños de la institución de Azul Azul en este caso? Bueno, la Casa de Estudios está en alerta. Quieren transparencia total en esta negociación con la venta de las acciones de Carlos Heller. Para conocer los nuevos dueños, quiénes serán. O si no, dicen, bueno, podrían jugar incluso en tercera edición. Les quitamos el escudo, la insignia, el nombre. Bueno, ¿qué va a pasar? Luego es el detalle en la siguiente nota, mira. Tenemos todo el derecho a decir, en estas condiciones no aceptamos que usen el nombre de la Universidad de Chile, el emblema y el chuncho. Ahí tendrán que buscar otro nombre y, no sé, empezar de tercera división. Palabras del rector de la Universidad de Chile que causaron revuelo y, por supuesto, preocupación. La posibilidad de que la U pueda perder todos los símbolos que le identifican como el color azul, el escudo y hasta el chuncho es real. Estamos, por supuesto, preocupados de esta transacción que se hizo. Se trata de la venta de más del 60% de las acciones de Carlos Heller al Fondo de Inversión Privado Tactical Sports. El no conocer los nombres de los compradores encendió las alertas en la universidad. Y ahora la preocupación, digamos, de saber quiénes están comprando. Cuando hubo estos rumores, ¿te acuerdas que sí a lo mejor eran representantes de jugadores, dueños de clubes? Y ahí claramente nosotros salimos a la voz que esto no era aceptable. ¿Qué tendría que ocurrir para que la U deje de llamarse así? Simple, que, por ejemplo, los valores y principios de los compradores no sean los mismos que los de la casa de estudios. Mira, hay valores que casi, o obvios, digamos, de la vía académica. Aquí uno nos puede hacer transparencia, honestidad, conexión, solidaridad. Que los tenemos muy firmes. Y yo con mucha satisfacción puedo decir que los años que he estado como director, he sentido que esos valores se respetan en el club. Tuvimos una vez un problema, ¿tú te vas a acordar unas declaraciones de área del entrenador? Fue decir, sí, no, podés viajar, si puedo viajar, voy a ir al aeropuerto a ver si agarro el primer. ¿Y qué ocurre con la opción de que la U juegue en tercera división? Los derechos federativos los tiene azul a azul, es un tema legal. Exacto, y para la tranquilidad del pueblo azul esa opción está descartada, casi como la de perder el nombre, el símbolo y el escudo. No existe quizás esa posibilidad en forma teórica, pero estamos convencidos que no vamos a llegar ni cerca de eso. Vamos al fútbol internacional, partado el defensa central Marquinhos a los 28 de la primera etapa. 8 partidos jugados, 3 a 2, ganó el PSG de Inter frente a Sassuolo. Claro que el cuadro Antonio Conti va a sufrir porque Traorel Marfileño logra ese golazo. Fue el 2 a 1, el descuento terminaba de todas maneras el partido con victoria para el cuadro de Antonio Conti, con Alexis Sánchez que ingresó en los últimos 20 minutos de partido, con Arturo Vidal en la banca, con un Inter que a falta de 9 fechas para el término del campeonato tiene 11 puntos de ventaja sobre su escolta, que es el Milan. El ingreso de Alexis Sánchez en algunos minutos no le vendría nada más, al contrario. Sí, la entrada de Alexis va a ser necesaria. El partido lo pedía, el nombre de Alexis Sánchez faltaba en la cancha del San Siro, cancha mientras el rey lo apoyaba desde la banca. Alexis acostumbra a ser el revulsivo, el diferente cada vez que ingresa, pero ante Sassuolo no estuvo acertado. Y se le fue Alexis por arriba, la quiso poner de lujo, sigue 2 a 1 el partido. Lukaku que se enojaba y Alexis que pedía perdón. Una anécdota a esta altura porque Inter ganó y ya comienza a acariciar el Scudetto tras 11 años. No es problema admitir que somos favoritos, sabemos que nos jugamos algo importante. Inter suma 71 puntos, 11 más que el segundo que es el Milan y 12 más que el tercero Juventus. Los nerochurros con Alexis y Arturo están cerca del gran objetivo esta temporada, arrebatarle el título a Juventus que ha ganado el calcho en las últimas 9 temporadas. Estamos contentos porque logramos un objetivo importante, ser un contundente y serio candidato al título. Alexis, si bien no ha sido titular en este y en otros encuentros, Antonio Conte alabó a maravilla. Alexis Sánchez es un jugador verdaderamente importante, es un elemento importante para Chile. Me gustaría elogiarlo porque se lo merece y debería jugar más desde el inicio. Hoy se merecía el gol, pero está bien. El Inter de los chilenos acaricia al Scudetto la próxima final. Será este domingo cuando el cuadronero churro reciba al Cagliari. Estamos de regreso y atención con esta historia. Un chileno que quiere ser protagonista. ¿Dónde? En el octágono del UFC. ¿Cuándo? Este 10 de abril. ¿Quién? Ignacio. La jaula mamondes que va a debutar en la cartelera principal del show más importante de las artes marciales mixtas. Mirá. Será la noche de su vida, la primera vez que suba a un octágono como peleador de la UFC. El chileno Ignacio La Jaula Bahamondes quiere escribir su historia y convertirse en leyenda. No es algo que me asuste. A mí pararme en la jaula no es algo que me asuste, es algo que me encanta, es algo que disfruto. Su debut será frente al inglés John MacDessy, un peleador mucho más experimentado, con 17 combates sobre el octágono de la UFC. Pero el oriundo de San Ramón tiene un buen currículum, 11 peleas ganadas y solo 3 derrotas. Nacho no tiene miedo y se prepara para repetir esta historia. El 10 de abril van a ver la mejor versión de mí. Si bien aún es temprano para pensar en otros rivales, Ignacio Bahamondes dice estar preparado para pelear con quien sea. Es más, ya desafió al más grande el excampeón Conor McGregor. La gente le hace mucho hype por lo que habla y en verdad yo soy mejor que él. La jaula tendrá su estreno oficial en el evento de artes marciales mixtas más famoso del mundo. Este sábado el joven de 23 años buscará romper con las apuestas y ser la sorpresa de la noche para empezar a escribir una historia que recién comienza. Ojalá que tenga mucho éxito y atención con esta imagen. Mira, un ciclista italiano que hizo historia y llegó al campamento base del Monte Everest en bicicleta. Si se trata de Omar de Di Felici, quien se convirtió en el primer ciclista del mundo en cruzar el Himalaya y llegar al campo base del Everest en su vehículo. Ahí está, ubicado a 5.364 metros de altura. Y el deportista se tardó 19 días donde grabó el trayecto que realizó hasta llegar comentando que es la aventura más completa que jamás haya hecho. ¡Oh, cómo no! ¡Qué linda imagen! Y los Raptors tuvieron este encontrón. Se desató este conflicto. Tuvieron que intervenir los compañeros, obviamente los árbitros. Central. Buenas noches. De vuelta para contarles de la polémica que ha causado el gesto machista del presidente turco Recep Tayyip Erdogan con la presidenta de la Comisión Europea durante una reunión oficial. Ya, hay que ver la imagen para entenderlo. A ver. Aquí se ve a Charles Michel que preside el Consejo Europeo. Se sienta en una de las sillas principales junto al presidente turco dejando relegada a ella, Ursula von der Leyen, que es la primera mujer presidenta de la Comisión Europea a un segundo plano en ese sofá. Alguien puede decir que el sofá es más cómodo que la silla. Probablemente. Probablemente las posiciones de importancia y de relevancia eran las dos personas que se sentaron en esas sillas. La incómoda escena ocurrió en el Palacio Presidencial de Ankara en una cita donde los líderes de la Unión Europea discutían precisamente sobre los derechos de la mujer. Es bien insólito. Bueno, en ese contexto el presidente del Consejo Europeo también fue criticado porque se sentó sin cuestionar esto que ha sido calificado como un desaire de parte de Erdogan. Miren esta historia. Ella tiene 104 años, es colombiana y se llama Carmen Hernández. ¿Y por qué esta 100 historia? Bueno, porque se ha contagiado dos veces de coronavirus y fíjese, las dos veces superó la enfermedad. Como una heroína despidieron desde este hospital a Carmen Hernández, una colombiana de nada menos que 104 años que venció al COVID por segunda vez. Una mujer que ha visto pasar 30 gobiernos colombianos y 9 papas y que es una de las más longevas del mundo que supera el coronavirus. Se resistió ya por segunda vez el virus. El primero fue manejado pues en aislamiento en el asilo. Ya este sí, ya nos contamos con el apoyo de la clínica Canelones. El 8 de marzo pasado, Carmen dio positivo al test de coronavirus, a pesar de que el 27 de febrero había recibido la primera dosis de la vacuna. La primera vez que contrajo el virus fue en junio de 2020. Y si bien esta vez decidieron internarla en la unidad de cuidados intensivos de la clínica, al final no fue necesario intubarla, aunque recibió bastante oxígeno. Ahora, luego de estar 21 días hospitalizada, la mujer de 104 años volvió finalmente a su hogar. Pero este no es el único caso que hemos conocido de una persona centenaria que vence al virus. La monja francesa de 116 años, Lucille Random, dio positivo de coronavirus el 16 de enero pasado. Y tres semanas después ya había ganado la lucha contra el virus. Actualmente esta religiosa es la segunda mujer más longeva del mundo y la más anciana de toda Europa. Historias de esperanza de mujeres que vencieron, pese a todas las adversidades, a un virus que ya ha matado a casi 3 millones de personas en todo el planeta.